¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Gente de Betisco! ¡Vamos a iniciar esta noche! ¡Vamos, a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Vamos a la cifra! ¡Dónde viva Serenino! ¡Allá va a empezar! ¡Todo listo, todo listo, señal de alerta, señal de alerta! ¡Vamos a ver si le vean! ¡Oye el punto, brinca la niebla! ¡Todo listo, todo listo, señal de alerta, señal de alerta! ¡Láganse a un lado! ¡Está jugando el barrio! ¡Se llama Nuevo Manestera! ¡Los transformes de México! ¡En Cañatún desde Tejana Morales! ¡Vamos a ver si es cierto que lo ven descontrol! ¡Oye el punto, brinca la niebla! ¡Oye el punto, brinca la niebla! ¡Oye el punto, brinca la niebla, señal de alerta, señal de alerta! ¡Los transformes de México! ¡Se llenó! ¡Rida, rida, rida, rida! ¡Oye el punto, brinca la niebla! ¡Se llama Nuevo Amanecer! ¡Pequeño, torta! ¡Oye el punto, brinca la niebla! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos a y y y y y y y la mano la lleva adentro, la mano la lleva adentro, agárrense pa' de bar, lo que afina bonitos y señores, la primera jugada, la primera salida, echa el brazo, 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 echa el brazo. Regalen el aplauso, regalen el aplauso, regalen el aplauso, regalen el aplauso, señora. ¡Ay, Diosito Santo, señoras y señores! La primera estuvo chingona, estuvo caliente, un ganadero que viene a brindar espectáculo, un cajón bajito, señores, un pretal delgadito, y la espuela es completamente del jinete. Compa Maca, muy buenas noches, viejo. ¿Cómo anda mi compa? Ahorita vemos qué chingas hacemos con usted, regalen un fuerte aplauso también a estos amigos que han picado mucha piedra, ya son internacionales. Regalen un fuerte aplauso a mi compa Macario, banda la fregona, a ver qué petrista, pero chingón el aplauso, ¡Comba Maca! ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Comiéndase que no es de voto y amor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos de la iglesia! ¡Vuelve, vuelve! ¡Y hable, se puede bajar bien! ¡Hay señal de alerta! ¡Hay algo que no le gusta a Román! ¡Hola, viejo! ¡Ahí me hable! ¡Ahí se le puso el pechito! ¡Eso no está muerto! ¡Ahí me hace mamá! ¡Hola, hola, hola! ¡Ahí es chinés! ¡Ahí es chinés! ¡Ahí es el papá! ¡Ahí es chinés! ¡Ahí es chinés! ¡Ahí es chinés! ¡Ay es! ¡Ahí es chinés! ¡Ahí es chinés! ¡Vamos a ver! ¡Ahí es chinés! ¡Vamos! 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 ¡Ceringzió! ¡Qué cumplido-lo! ¡Abréanle! ¡Déjenme, pára! ¡Déjenme, es el cielo, háganle! ¡Áblenos, papá! ¡Ábrenos condensedro, rapsados! ¡Ay, los hijos santos! Espérame tantito, compa mate, espérame tantito. Gracias por ver el video